qué tal amigos y amigas como veis me he subido a este pequeño montículo al lado de mi casa porque quiero hacer un experimento fotográfico con mi cámara x tanks y me gustaría que me acompañase a ver que me quito las gafas no sé vosotros pero yo tengo en mi casa un cajón lleno llenito de gafas de sol de todos los tipos de los colores todas las épocas y he pensado en coger algunas de esas gafas y usarlas como filtro poniéndolas delante del objetivo de mi ixtran y así ver el resultado final de las fotos después de mucho buscar los gracias sincero podría haber traído hasta una docena pero oye estas fotos cuestan y tampoco era plan de pasarse al final me he decidido por cuatro gafas diferentes algunas son de un solo color otras tienen un degradado bueno vamos a ver poco a poco cuál es el resultado primera imagen sin nada para tener que comparar llega el momento de empezar con las gafas pero antes que nada asegurémonos que las tenemos bien limpias estas solo tienen un color hay que buscar la manera correcta de colocarlas siempre teniendo cuidado de no tapar el exposímetro de la cámara yo creo que está así va bien esta como podéis ver tiene un degradado voy a intentar que el degradado quede para la zona del cielo para que me lo oscurezca creo que creo que no va a ver otra manera habrá que hacerlo así no es un filtro es una gafas de sol estas también tienen un degradado como veis un color diferente a las otras colocándola ahí ya sólo nos queda una y esta es la última como veis de un solo color y ni siquiera llegan a gafas porque no es un filtro no sé cuándo se usaron no sé quién las utilizó pero oye en el cajón de las gafas estaba vamos a hacer la prueba con esta ahora ya sólo tenemos que ver el resultado ahí va la primera esta foto es la normal sin nada gafa 1 ya se ve que ha quedado un peli quedó oscura gafa 2 ya se ven los degradados en un lateral también oscura evidentemente porque no hay muchísima luz gafa 3 más oscura todavía esta es un poco la más utilizable no os voy a mentir me llevo una pequeña decepción porque todas las fotos han quedado oscuras probablemente porque el día no es muy soleado que es ahí cuando suele sobre exponer esta cámara en las altas luces pero se me ha ocurrido un truco voy a tapar el exposímetro y voy a colocar alguna de las gafas y a ver el resultado voy a elegir estas gafas que me dan un tono así como como vintage sepia repito la jugada ahora voy a atrapar adrede el exposímetro de la cámara aquí a ver cómo coloco todo aquí la cámara y voy a tapar el exposímetro vamos a ver y tapo el exposímetro a ver así este es el resultado final de la última imagen como veis tampoco es que sea muy para allá pero bueno está claro que es una cuestión de experimentar hasta dar con la tecla como habéis visto el resultado no ha sido muy para allá por lo menos el que yo esperaba la roja sí que tiene un punto no lo voy a negar también es cierto que cuando he venido el día estaba soleado y ahora se está quedando bastante bastante nublado y ya lo he dicho antes creo que estas fotos se hacen mejor con días muy soleados porque la Eastax Mini 12 esta por lo menos tiende a sobreexponer las zonas de luces y ahí hubiera conseguido pues unos tonos mejores seguramente no tan oscura en cualquier caso os invito a que vosotros vosotras hagáis vuestros propios experimentos y si queréis contármelos pues perfecto contármelos y compartirlos así que hasta la próxima amigos y amigas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!